¿Vas a ser capaz de estar en Nueva York durante un tiempo? Sí, estamos aquí por tres días, estamos en una banda y estamos haciendo una showcase mañana, así que vamos a estar en la grabación. ¿De Miami? Sí, estamos de Miami, la banda es Marilyn Manson. Antes de que Marilyn Manson ascendiera al rock super stardom y registrara 1.2 millones de seguidores en Twitter y 3.3 millones en Instagram al momento de esta grabación, todos dancen o algo, bien, no tiene que ser uno de esos mellows que se dice. Antes de que Marilyn Manson hiciera su debut cinematográfico en Lost Highway de David Lynch y apareciera en películas como Joe Breaker, Party Monster, The Heart is Deceitful Above All Things y luego colaborara con Shia LaBeouf en el corto de terror surrealista Born Billion. Antes de que Marilyn Manson apareciera en programas de televisión populares como Californication, East Bound and Down, Sin of Anarchy y consiguiera un papel recurrente en la temporada 3 de Salem. Se ha protestado por sus conciertos, los han boicoteado y luego cancelado debido a sus opiniones percibidas como oscuras y la manera en la que actúa en el escenario. Se crearon rumores de que se quitó costillas para autofelarse y espero que al haberlo dicho de esa manera YouTube no me desmoneticé este video. Y hasta se enfrentó a la controversia después de la masacre de Columbine en 1999 cuando los medios de comunicación informaron que la música de Manson fue la inspiración detrás del evento, algo que Manson abordó durante su entrevista con Michael Moore en el documental Polling for Columbine. Marilyn ha sido nominado a cuatro Grammys, ha lanzado 10 álbumes de estudio y 32 singles y al momento de esta grabación ya pueden escuchar su último álbum We Are Caos en Spotify. También se codeó y se hizo amigo de todos en Hollywood con algunos amigos famosos que incluyen a Johnny Depp, Courtney Love y Nicolas Cage. Incluso le dijo algunas cosas buena onda a Justin Timberlake, algo que reposteó Marilyn en su Instagram después de que esto saliera en un episodio del show The Hot Ones. Una persona sobre la que no tiene nada bueno que decir es del otro Justin. Y es que después de que Justin Bieber fue visto usando una camiseta de Manson en un concierto, Manson usó una camiseta de Bieber en uno de sus shows y de ahí como que empezaron una mini pelea. Porque Justin le dijo a Manson que lo había hecho relevante otra vez y a Manson claramente esto no le gustó y se cayeron gordos pero esa es otra historia. Tenemos mucho de que hablar, como de la época en la que Manson modeló desnudo para una revista masculina antes de llegar al éxito. Así es que prepárense que este video va a estar muy interesante. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de Marilyn Manson antes de la fama. Después del house tour de Marilyn muchos de ustedes me pidieron que hiciera su video de antes de la fama y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así me lo pueden hacer saber dándole muchos likes a este video. Bueno, ahora sí empecemos con esta biografía. El nombre real de Marilyn Manson es Brian Hawk Warner y nació el 5 de enero de 1969 en Canton, Ohio. Fue el único hijo del matrimonio de Huge y Barb Warner. La infancia de Brian no fue fácil. Un vecino que era unos años mayor lo molestaba y se aprovechaba de él y cuando le contó a su mamá el vecino mató a su perro en represalia. Sus abuelos tenían tácticas de castigo abusivas como obligarlo a arrodillarse en palos de escoba durante largos periodos de tiempo. Descubrió la pornografía de su abuelo y su colección de objetos fetiche cuando era muy pequeño. Y hablando de sus padres dijo, mi padre trabajaba todo el tiempo, tuve que convertirme en una especie de hombrecito para mi madre y luego quería alejarme de eso. Me convertí en su doble, mi madre incluso me llamaba por su nombre. Y estás lleno de testosterona y enojado y no quieres que te llamen por el nombre de tu padre, especialmente cuando ni siquiera sabes dónde está. Y si su vida en casa era complicada, su vida en la escuela era igual de difícil. Fue víctima constante de acoso escolar y era tremendamente tímido. Sus maestros establecieron reglas sobre el tipo de música que podía y no podía escuchar, lo que solo hizo que amara aún más la música prohibida. Y desarrolló un interés particular en el metal, que en ese momento era la música más popular y vanguardista. Durante su juventud jugó a fútbol americano y fue miembro del comité del anuario. Leía la revista Mad Magazine, veía MTV, escuchaba bandas de rock como Keys, jugaba Dungeon and Dragons y pasaba los límites de su escuela cristiana. Escribía cosas satánicas en la Biblia y cosas así que a su escuela obviamente no le encantaban. Después de la preparatoria, él y su familia se mudaron a Fort Lauderdale, Florida por el trabajo de su padre. Ahí, Brian se inscribió en un colegio comunitario local llamado Broward, donde estudió periodismo y teatro, a pesar de que su padre lo alentaba a escoger algo diferente. Tomó el apodo de Marilyn Manson como un seudónimo de escritura, pero los editores rechazaban todos sus escritos. Creó su nombre artístico combinando el Marilyn de Marilyn Monroe y el Manson de Charles Manson. Hablando de esto, declaró, El primer artículo que hice fue sobre Marilyn Manson que escribí como yo mismo, como Brian Werner, y esa fue en parte la razón por la que tenía que tener un seudónimo, un nombre artístico. Me pusieron en una situación en la que de repente me quedé atrapado en donde había creado al monstruo de Frankenstein. Estaba Marilyn Manson, pero todavía no había música. Creé un mundo falso porque no me gustaba el mundo en el que vivía, pero eso es lo que me hizo hacer música. Tuve que llenar los vacíos que había creado. Asistió a Broward Community College y en 1990 consiguió un trabajo en una revista local en Fort Lauderdale conocida como Parallel 25th. En uno de sus primeros trabajos tuvo la suerte de entrevistar a Trent Reznor de Nine Inch Nails y después de eso no tardó en darse cuenta de que lo que realmente quería hacer era ser la estrella, por lo que formó la banda Marilyn Manson and Spooky Kids. Pero el éxito no sucedió de la noche a la mañana. La banda se había formado en 1989 y grabó su primer demo en 1990. El propio Marilyn experimentó un montón de pánico escénico al principio, pero comenzó a ganarse al público local con sus extrañas acrobacias escénicas, sus conciertos muy visuales, sus disfraces muy extraños y sus técnicas de choque. En 1992 la banda cortó su nombre de Marilyn Manson and Spooky Kids a Marilyn Manson. Aunque es importante tener en cuenta que cada uno de los miembros originales hizo nombres artísticos que fusionaron el nombre de un icono de Hollywood con el apellido de un criminal famoso como Twiggy Ramirez, Daisy Berkowitz y Olivia Newton Bundy. Pero el dinero era escaso y el artista encontró otro trabajo posando para una revista gay masculina titulada Huncho. Y de hecho, el trabajo de Manson no fue publicado hasta que se volvió famoso. En 1993, Marilyn Manson y su banda obtuvieron un contrato con el sello discográfico Nothing de Trent Reznor. Y esto se logró gracias a sus actuaciones en el área de Fort Lauderdale y cassettes autoeditados. El contrato discográfico también les valió un lugar en la gira de 1994 de Nine Inch Nails. El primer álbum de Marilyn Manson se tituló Portrait of an American Family y fue producido por Reznor y le dio a Manson su primera experiencia de éxito comercial. Y después de esto, se hizo de un montón de seguidores. Su siguiente EP, Smells Like Children, fue lanzado en 1995. Manson recibió mucha atención en MTV cuando sacó su versión de la canción Sweet Dreams, Are Made Of This, de You Read Mix y eso llevó al EP a volverse platino. En 1996, Marilyn Manson tuvo un gran éxito con el lanzamiento del segundo álbum del grupo Antichrist Superstar. El álbum coproducido por Reznor debutó en el número 3 en la lista Billboard 200, pero Marilyn Manson logró su mayor éxito en 1998 con el lanzamiento de Meccanical Animals. El álbum alcanzó el número 1 en las listas de Billboard y ayudó a impulsar la venta de boletos para su Last Tour on Earth, que comenzó un año después, consolidándose así en la historia del metal y dándose a conocer en todo el mundo. Hay muchas otras cosas de las que podríamos hablar como su vinculación con el tiroteo de Columbine o los tres compromisos de Marilyn, pero si ustedes quieren podemos hablar de esas historias en otro video. Díganmelo en la parte de los comentarios con emojis negros, así sabré que realmente quieren ver la parte 2 de este video. Sin embargo, sí quiero hablar sobre el fallecimiento de sus padres, ya que creo que muestran una cualidad humana en Marilyn Manson que pocas personas llegan a ver. En 2014, su madre murió después de una batalla de 8 años contra el Alzheimer. Al ver a su padre llorar por primera vez en el funeral, la relación de Manson con él cambió y hasta se volvieron amigos cercanos. Cuando Manson compró su primera casa en California, invitó a su padre de visita y declaró, Mi padre condujo de Ohio a California hasta mi casa, la cual acababa de recibir y quería que se sintiera orgulloso. Al hacer eso, Manson reparó su relación con su padre poco antes de su muerte en julio de 2017. Eran tan unidos que hicieron una sesión de fotos con la cara maquillada. Con respecto al fallecimiento de su padre publicó en Instagram, Hoy perdí a mi padre, Hugh Werner. Me enseñó a ser un hombre, un luchador y un superviviente. Me enseñó a disparar un arma. Cómo conducir, cómo liderar, siempre será el mejor papá del mundo. De alguna manera y en algún lugar, sé que ahora está con mi mamá. Mantendré mi promesa y nunca te defraudaré. Te extraño y te amo, papá. Lo que siempre me ha gustado y he respetado de Marilyn Manson es cómo usó la conmoción para ganar la atención de la gente y luego demostró ser una persona reflexiva, inteligente y graciosa. Es bastante refrescante hablar de un artista que causa conmoción con un propósito un poco más grande e interesante y no sólo por causar conmoción, como creo que sucede actualmente con muchos artistas. Así es que yo disfruté mucho de hacer este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Y si quieren que haga una parte 2 de este video, ya saben, llenen de emojis la parte de los comentarios. Por lo pronto, yo les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!